Porque vean ustedes el gran resguardo policial que se tuvo que desplegar para poder acompañar el vehículo de la ex primera dama y sus hijos que salían de la Embajada de México con destino a el aeropuerto Jorge Chávez. Ya le habían dado el asilo político. Así es, quien se fue también fue el embajador Monroy, ¿verdad? Más temprano, Ana Gervasi, la canciller peruana, declaró persona no grata al embajador y además le dio 72 horas para irse, ¿no? Lo hizo en menos. Y ahí están las imágenes que comprueban esto. Fue cerca de la 1.40 de la mañana en que Lilia Paredes e hijos abandonaron finalmente el país con dirección hacia México. Hay un video, no sé si lo vamos a colocar. Sí, sí, más adelante se ve claramente tanto a Lilia Paredes como con sus dos hijos ya en el mismo aeropuerto pasando los trámites de inmigraciones. Ahí están, ¿no? Vuelo comercial. Con algunas maletas en un vuelo comercial, tal cual. Se había especulado que México había enviado un vuelo específico porque también habían turistas mexicanos que querían ser repatriados, ¿no? Debido a los bloqueos que se habían producido, pero no, ella se fue en un vuelo comercial de la aerolínea Aeroméxico. Así es. Esto se desencadenó a lo largo del día, ¿verdad? En una conferencia más temprano, cerca de las 10 de la mañana, el embajador mexicano confirmaba, Marcelo Ebrard confirmaba, el asilo político para Lilia Paredes e hijos. Ellos estaban ya en la embajada a la espera de un salvoconducto que les permita salir del país. Esto sucedió porque finalmente estamos suscritos a una serie de convenciones y tratados internacionales, pero esto ha ocasionado este impase diplomático, ¿no? Con la salida del embajador de México. Y que ratifica de una u otra manera cuál es la política intromisiva, un poco diplomática de México, ¿no? Porque si uno revisa en el tiempo cómo es que ha usado México esta figura del asilo político, grandes son las alarmas que despiertan, ¿no? Evo Morales fue asilado también políticamente en este país, en medio de varias situaciones, al análisis irregulares y demás. ¿Qué confirma esto? ¿Que Lilia Paredes es una perseguida política? ¿Lo ha ratificado la Cancillería? No, la Cancillería peruana lo que ha dicho es, aquí no hay ninguna persecución política en un comunicado que emitió horas después, ¿no? Lo que ocurrió a lo largo de este día fue también lo siguiente. La Corte, la Segunda Corte de Justicia emitió un fallo, ¿verdad? Un fallo resolutivo que declaraba la nulidad de oficio en todos sus extremos de la resolución del octavo juzgado de investigación preparatoria que había declarado, fundado, el requerimiento de comparecencia con restricciones contra Lilia Paredes y otros por delito de organización criminal. El colegiado advierte que dicha resolución presenta defecto estructural o vicio de motivación insubsanable y que no cumple con las exigencias de motivación descritas en dos sentencias del Tribunal Constitucional. En Cristiano, ella no tenía ya ningún impedimento de salida como el que tenía hace algún tiempo. Así que vamos a ver, ¿no? Ayer le preguntábamos al ex Canciller qué implicaba un asilo frente a una situación judicial, ¿no? Hay que recordar que Hugo Espino está de por medio, ¿no? Un colaborador eficaz que señalaba cuál era el papel de Lilia Paredes. ¿Cómo queda esa confesión? ¿Cómo queda esa investigación, no? Sin duda hay mucho que decir, pero lo que aquí tiene que quedar claro es que persecución política ninguna, ninguna respecto de quien hasta hace 15 días era la primera dama y que en todo momento se abstuvo. Cuando le tocaba defenderse en cualquier fuero, ella decidió por el silencio, que si bien es un derecho a la luz de los hechos, causaba pues mucha crítica. Estas son las imágenes.